seguido antes de nada vamos 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 entre todos aplausos 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 primer programa del año sin tecachi yo no 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 yo no me río por la entrada me río por el título del primer tema señor oigan esto dj y chaquira seguidores explotan contra dj y chaquira por usar vestuario alusivo a la virgen de alta gracia dios mío bueno formalmente saludando a toda nuestra audiencia y contarles que merlin heredia porque es mejor conocido como dj chaquira con el que al final protagoniza un nuevo escándalo en las redes sociales luego de publicar un vídeo en su cuenta de instagram donde se lo observa llegando a una discoteca con un vestuario alusivo a la virgen de la alta gracia vamos a ver es bueno señores ahí ahí vimos a dj chaquira a merlin heredia este joven digo yo tampoco el pelotero que se perdió porque el tipo es un tipo bien alto ya pero y vean en la ratería que este hombre está de dj poniéndose a vestirse de mujer porque entiende también es de la otra parte pero líder te le gustaría jugar un partido con dj chaquira el tipo el tipo tiene puerto de él no tiene yo lo visto en persona el tipo e igual que ron y son tipo culpulento que tú lo vio usted dijo que está bonito no no que lo he visto en persona aunque yo pensé que lo he visto en persona a él entonces son gente a espera que tú dices diálogo por eso tipo jugando jugando por ella porque te ríes la entrada no no pero atención atención aquí está ok eso a eso está eso que él hizo ahí de la virgen maría yo entiendo señores que no es para tú para uno ponerse loco porque ok la creencia de cada quien eso es individual me entiende hay gente que hay gente que no creen en los religiosos no creen en este tipo de imágenes como 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 la virgen maría o como jesucristo me entiende y le importa un huevo eso me entiende hay otra gente que sí que son creyentes la mala la mayoría de personas entonces ahí hay un pequeño debate yo entiendo que esas son cosas que tienen que pasar desapercibido para se vistió como la virgen maría no se vistió a menos o sea eso 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 no yo entiendo que no afecta nada porque eso algo me entiende que son son cosas de creyentes y de religión me entiende no son cosas que son concretas ni se le está faltando el respeto por ejemplo a un mortal por ejemplo porque ok vamos vamos a ser vamos a ser realistas la imagen de la virgen maría simplemente son imágenes me entiende son cosas de creyentes que mucha gente creemos le pedimos vamos vamos a que si yo que pero hay otra gente villalona que eso o sea ese tipo de cosas no no ya no la ven como 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 tan tan interesante ya digo en el ámbito de la gente que no creen que no creen eso que no creen en el ámbito religioso y espiritual entienden que eso es algo que pasa desapercibido me entiende pero la gente por ejemplo que creemos ok podemos podemos verlo como una falta de respeto pero yo yo entiendo que una falta es una falta más de respeto una gente que por ejemplo que coja los símbolos patrios eso sí sería una falta más de respeto porque los símbolos padres o pablo duarte es una persona mentira que eso pero por ejemplo que la banda de la virgen son cosas que vienen que son cosas de creyentes que eso si tú quieres creerlo perfectamente pero soy de los que creo señores que independientemente de que si usted sea creyente o no soy de los que creo y lo vengo diciendo desde hace tiempo que primero las actividades artísticas se debe de hacer mayor énfasis en regular eso los shows llámese todo acto de acción pública deben de ser regulados señores porque porque debemos poner límite usted dirá vea como lo que usted dice es una simple virgen hay muchísima gente que puede pensar como usted que por ejemplo escuchado gente diciendo gran cosa la virgen es un asunto de concreto bueno ese tema no está en discusión esa parte se le respeta a usted perfecto pero si no ponemos límite a dónde llegaremos o sea después va a ser que el tipo ustedes verán si no se le pone freno esta vaina ustedes verán un tipo y el vestido de juan pablo duarte es un símbolo para que las autoridades pueden intervenir pero en este caso muchachos pero la autoridad la autoridad no pueden intervenir pero si no ponemos límites pero lo interesa pero lo tú me entiendes lo que yo te quiero decir si la autoridad en eso no puede intervenir porque eso es algo que eso es algo que se sale de la mano y estás y estás en lo razonable y estás en lo razonable y por eso que yo estás en lo razonable y yo vuelvo señores hacer énfasis en lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo como dice la canción hasta el final de que nosotros los ciudadanos tenemos que tener el lo que se llama el castigo vamos a bloquear a ese tipo de gente no le vamos a dar like no vamos a compartir su contenido porque cuando usted al aire cuando usted un view usted está alimentando ese monstruo usted está haciendo parte de ese problema pero también nosotros los medios de comunicación vamos a dejar de importantizar las cosas que no tienen importancia me entiende otro enfoque otra cosa entiendo que esos son del tipo de cosas donde villalona tiene que traer la tabla y darle a dj chaquira un con la tabla sin embargo míralo como está gozándose su vaina muerto de la risa ahí pero después mañana villalona cuando ocurre el exceso de que sea que que violente la sensibilidad de la persona que sea que violente nuestro signo el otro símbolo patrio ahí si villalona quiere que sea que algún tipo de acciones entonces mientras nosotros no logremos construir una sociedad proactiva vamos a seguir en esto escándalo tras escándalo y hoy es ese tipo mañana un grito más posible que no tiene mucho que no hace un torio no está tranquilo que fue le quitaron el teléfono diga me explica y en lo que estamos en este canal pasa que está abajo está firmando en lo que estamos en este canal el dólar casi a 60 por 1 la gasolina casi a 300 haití no se sabe que ha pasado con el caso de la frontera me entiende y nosotros distraídos digo nosotros la juventud la juventud pidiendo el tiempo que se dj chaquira que si le quedaba por ciento villalona lo dijo que le quedaba bonito y vestido ustedes que creen entiendo que una villalona sobre eso o sea yo entiendo ya villalona como te dije que no se pueden hacer nada simplemente trátalo porque por ejemplo mira ahí está ese contenido lo trajeron no interesa diga atrás del sonido y claro tú dices que no podemos darle importancia a cosas que no son importantes como ésta pero recuerda que cuando algo se hace viral nosotros como un comunicadores tenemos la responsabilidad de darle contexto a la gente y explicarlo con la tabla villalona no trae métodos demás central esto es para que tú vengas con la ametralladora no para que tú bote la mesa que no tenga que agarrarte espérate entiende una vaina llamen un seguridad que este tipo se puso loco no va ni a reírte y decir que a chaquira le queda bonito lo que pasa es que a veces uno viene con en un modo de coger los chiles con tranquilidad entonces entonces esto es dj chaquira merlin heredia es una es una tontería por parte de él y esto no debería imitarse por nadie y o sea que nadie tome ninguna figura alegórica a la religión vamos a ser más serio también siendo justo tipo de religión parece más un rey de mago que una virgen siendo justo ahora sí un rey de mago que parece continuó a vivir no no es que si comienza a hacerlo este tipo de merlin y después entonces viene otro a hacer lo mismo y vaya a un momento en el que cuando venga una vaina tan fuerte entonces ahí vamos a estar gritando y llorando y pidiéndole a la gente control no hay que hay que despedirlo desde ahora porque si lo hacen ahorita con en este caso con un elemento de veneración y de la iconografía católica ahorita viene y lo hacen con una religión diferente ya tú sabes así que no no toquiche es un concierto es que el escenario lo puso como una iglesia que peor y nadie dijo nada fue fuera del país obviamente pero 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 como te digo ya eso depende de la cultura villalona por ejemplo para allá nadie habló de eso normal que fue más donas ha salido vestida de monja para cosas así para cosas así a los creyentes y no estamos citando a la violencia a los creyentes yo le pido se reúnen 40 45 de un grupito de whatsapp y cuando toquicha vaya un concierto lo que sea ustedes le hacen como jesucristo le tiran los ramos entonces ustedes diferentes con la biblia de filo y empiezan poco poco y le entra la biblia eso que te cree está de acuerdo la sacan de lo sacan del aire señora yo le digo maravillada y a nadie que es muy profundo es un tipo de introducción a la fila que está dando la disculpa a una persona que es muy muy corta y lo suficientemente que está dando la disculpa a la